Tengo un tema yo, licencias médicas. ¿Por qué tomé este tema? Porque durante la semana he hablado con algunas personas, me detuvieron en la calle, siempre me saludan a todo esto, a toda la persona que me saludó en calle y me pide que le envíe un saludo. Lo masifico porque sería imposible enviar el saludo a 50 personas que me detienen, 30 personas, imposible. Pero a todo ello, un saludo, un abrazo al amigo y un beso a la señora. Licencias médicas. Mira, en la Comisión de Salud, Cámara de Diputados dice, Proyecto que regula la entrega de licencias médicas a través de fiscalización y sanción a conductas ilegales y fraudulentas. Hay personas que han hecho todo un negocio con las licencias médicas. Se lo digo con conocimiento de causa. Todo un negocio. Por ejemplo, si tú tienes lumbado, no eres apto para trabajar y tienes que sacar una licencia médica. Sí. ¿Cierto? Bien. Si tú tienes depresión. Pasaste la prueba. Pasaste la prueba. Excelente. ¿Y tienes depresión? ¿Puedes trabajar con depresión? No. No. Entonces, licencia médica. Pero si yo no tengo depresión y no tengo lumbado y saco una licencia médica, eso es porque estoy explotando, estoy haciendo el muñequeo de la licencia médica fraudulento. Y hay personas, que fueron ex candidato a alcalde, que vienen a Arauco, que son todos unos maestros en hacer esto. Los maestros cotizan por el tope, conocen el lío de poder hacer la licencia médica como corresponde, presentar la dinolocalismo que es competente, el tope lo cotizan, lo cotiza la familiar directa. Si usted tiene algún problema con licencia médica y quiere descansarse unos ratitos, le aconsejo que a esta persona, al señor Sáenz le consulte porque conoce el tema en profundidad. En profundidad, señor. Lo quise tomar porque me llamaron por Facebook, tengo algunos mensajes que me respaldan y lo quise tomar en el tema, me tomé la atribución. Y bueno, si en tema de licencia médica, ahí tenemos... Hoy sería interesante saber cuánto cotiza, cuánto cotiza. Yo personalmente yo conozco un personaje también que vivía en el sector Playa y ahora está viviendo en barrios chinos, que también es experto en sacar licencias médicas medias fraudulentas. Sí, yo lo entendí, yo... Bueno, en realidad me llama la atención. Oye, me quedó una duda. ¿Tú a cuál se te refieres? ¿Habrá el candidato alcalde del señor Alejandro Sáenz? Ah, es que hay otro igual que se llama Néstor Sáenz, entonces... ¿Hay una...? No, no, claro, capaz que sean primos en una de esas. ¿En una de esas? No, no, no. Me gustaría saber algunas cosas, sí, a pesar que mejor es para tu vez, consultar algo así, porque en una de esas, de verdad que tenga lumbago, de verdad que tenga depresión. Lo dudo mucho, sí. ¿Cuánto del topo? ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? No sé... ¿Cuántos enfermos tienen? No sé, a lo mejor es crónico, qué sé yo. No sé, yo creo que... ¿A dónde habla bonito? ¿Se puede... ¿Engrupir a los médicos? Yo disquepo contigo, porque yo no hablo muy lindo que llegamos, pero no saco licencia médica. Bueno, que hay que trabajar primero también. ¿Puedes decir? También, bueno. Profesional cesante. Dicho sea de paso. Hace un par de meses, en realidad. Bueno, abrimos el teléfono para recibir los llamados.